Ahora empieza el desafío de verdad, que es empezar a armar, tenemos fechas tentativas, Patricia las maneja más o menos bien. A ver, compártenos Patricia. Claro, porque el pre-universitario empieza en abril del 2019. Ya. Entonces, durante este tiempo, ahora después de la reunión, empezamos a ver el tema de publicidad, porque todavía no tenemos claro dónde va a ser ni nada, pero con autorización de la corporación queremos pasar a los colegios, ofertando claramente el pre-U, por ahí por septiembre, queremos como finales de septiembre, primera semana de octubre. Y ahora es como un poco hacernos conocidos, como que se conozca que existe un pre-universitario popular, entonces estamos trabajando con redes sociales, tenemos un Instagram que se llama pre-universitario popular Rosaraneda y una página de Facebook. Así que estamos en eso, ahora es publicidad y luego vamos a empezar como a ver el tema de organizar las clases y ya el próximo año con las, no sé si matrículas, pero con la gente que vaya, vamos a ver, claro, inscripciones, necesitamos ver si vamos a buscar más tutores, todo depende de la cantidad de gente que llegue, porque estamos esperando desde 10 personas hasta mucho más, entonces... En febrero queríamos estar listos con las inscripciones, con la cantidad de gente, porque nosotros igual es importante. ¿Van a partir con alumnos de cuarto medio? Tercero y cuarto medio, o sea... No, no, en verdad, el que quiera. El que quiera, pero tercero, solo matemática y lenguaje. Ya. Y cuarto medio, el que él elija, propiamente. Y claro, cualquier persona de donde sea, en verdad, si es que quiere venir, es bienvenido. Da lo mismo que no esté en cuarto medio, porque uno puede entrar a la universidad... Ya ha terminado la enseñanza media. Claro. Sí, o... Así es la deudación popular. Así es. Claro. Como es que era. Entonces... ¿Y cuáles son las preocupaciones que ustedes piensan, tenemos, nos preocupa que a lo mejor esta cosa sea un obstáculo? Bueno, en un principio quizás el susto de que no llegue nadie, pero estamos esperando de que vamos a tener éxito en eso. Porque es gratuito. Claro, claro. ¿Y los horarios, han pensado, los horarios y los días? Sí, nosotros como estudiamos en Santiago, Álvaro viene los viernes porque no tiene clase. ¿Y el próximo año? Claro, el próximo año. Yo tengo horario protegido los viernes en la tarde. Entonces, por lo general no tengo clase los viernes o no tengo la tarde, entonces puedo hacerlo en la tarde. Pero por lo general hago cuadrar mi horario y van a tener clase los viernes. Para venir. Claro, entonces viernes sería... Bueno, igual estos son horarios tentativos, de eso después lo tenemos que ver mejor. Sí. Entonces, muy bien, porque igual queda aún. Y sábado sería lenguaje historia, porque con Jaime podemos viajar el sábado. Y durante la semana sería ciencias, porque está... Acá, María. La cipofasifina está acá. ¿Y no saben dónde va a funcionar? ¿Puede ser en el liceo, en un establecimiento municipal? Eso aún no lo tenemos claro. Pero como la municipalidad nos va a respaldar a nuestra organización, va a ser en una dependencia municipal. Pero todavía no sabemos dónde. No podemos decir dónde. Pero de acá a septiembre, que ya estemos pasando por los colegios, tiene que estar definido. Claro. Totalmente definido. Sí. Qué bien. Yo creo que uno de los obstáculos que tenemos... Que están estudiando. Eso. Es que somos estudiantes, entonces tenemos que hacer calzar nuestra vida universitaria con el pro-universitario. Pero a la vez es como que no tenemos experiencia haciendo clases, la mayoría. O sea, yo sí he tenido práctica, mis compañeros no. Pero tenemos las herramientas necesarias para poder hacerlo bien. Siento. Por ejemplo, en caso de que alguna vez puede pasar porque no me da un ejercicio a mí, que soy matemática, o sea, yo puedo tomar mi teléfono, mandar una foto, compañero, me voy a ayudar, sabéis que no sé esto, y vamos a tener la respuesta. Pero en sí, yo creo que no tiene por qué salir mal. No tiene por qué salir mal. Tenemos nuestros objetivos claros, las cosas bien claras. También está hablado que en caso de que tengamos complicaciones con la universidad o todo, que esto es un compromiso que lo tomamos ya con anterioridad. Entonces, estamos todos comprometidos y sabemos que no podemos dejar de lado el pro-universitario. Y además, igual lo que nos puede jugar en contra también nos puede jugar a favor. Porque si somos nosotros mismos, no somos profesores, entonces somos tutores. Y aquí se elimina un poco y se va más hacia la horizontalidad dentro de una sala de clase. Entonces, los chiquillos, la gente que esté se va a dar cuenta que en verdad no es como, nosotros no vamos a ser una autoridad dentro de la sala, sino que vamos a ser alguien cercano, que ya pasó por esto. Un ser cooperativo. Claro, como la teoría de Paulo Freire, sobre la educación popular y sobre cómo la sala, que cambia esta dinámica de un profesor adelante siendo autoridad, sino que como nosotros mismos somos estudiantes, hablar un poco desde la cercanía. Sí. Entonces. Qué bien. Y cuando ustedes presentaron el proyecto de la municipalidad, ¿qué sintieron? Que a lo mejor habían algunos temores, alguna pregunta en la cual había como... La verdad fue bien exitosa. De hecho, preparamos noches anteriores el proyecto y nos pusimos todas las preguntas posibles, hasta las más increíbles. Y tenían todas las respuestas. Entonces, estábamos súper tranquilos ese día. Qué bien. Realmente estábamos súper tranquilos. Y a la vez nerviosos, ¿por qué no iban a decir? ¿Y cuáles son los desafíos que tienen? Llegamos a futuro, por ejemplo, esto ya lo vamos a ver en el 2019, que tiene éxito, todo. ¿Cómo proyectan esto? Bueno, hay un proyecto que igual... No sé si querés hablar de eso. Es que tenemos varios desafíos. De hecho, como que con el grupo tenemos planteado ponernos desafíos todos los años. Bueno, el primer desafío es, hasta marzo, concretar el tema de las inscripciones y partir con el prueba universitario, sumar gente, la publicidad, matrícula o inscripciones, como lo quieras llamar. Empezar las clases, que si necesitamos tres profes más, porque hay tantas personas inscritas para matemáticas y necesitamos tres profes más de matemáticas, vamos a tener que nosotros buscar cómo lo hacemos, hacer un llamado. Mucha gente nos ha escrito que quiere participar, si nos está viendo tranquilos, estamos esperando todavía las matrículas. Y si tienen ganas, bacán, que quieran colaborar, pero estamos en proceso. Teníamos pensado para marzo, o sea, pero para los próximos años, hacer una feria vocacional acá en San Vicente, nosotros, ocupando la misma gente que nos quiere ayudar, hacer algo abierto a la comunidad, que esté en la plaza, apoyarse, si se puede, con la municipalidad, y ver si sale algo entretenido, y que hable sobre vocación. Que hable sobre vocación, o sea, nos encantaría, así ya apuntamos. Muy bien. Y no solo abierto para los niños de nuestro universitario, sino que a toda la comunidad. Que la gente vaya y pueda sacar un folleto, poder traer universidades, pero que esté ahí, a disposición. Muy bien.